Buenos días, mis queridos niños y mis queridas niñas. Les saluda Miss Juliana. El día de hoy vamos a leer oraciones con palabras que llevan la letra CHE. Vamos a ver primero la imagen y luego leemos la oración. A ver, ¿de qué se tratará esta oración? Observemos con atención. Charo tiene una choza chica. Repetimos. Charo tiene una choza chica. Siguiente imagen. A ver, ¿qué estará comiendo este niño? Chicho come una chuleta. Repetimos. Chicho come una chuleta. Siguiente imagen. A ver, ¿qué estará haciendo ella? Chela chupa un chupón. Repetimos la oración. Chela chupa un chupón. Siguiente imagen. A ver, ¿qué estarán haciendo? Observen bien. Las chicas chupan chupetines. Repetimos de nuevo. Las chicas chupan chupetines. Siguiente imagen. A ver, ¿qué estará pasando aquí? Sí. El chancho quiere comer chocolate. Repetimos la oración. El chancho quiere comer chocolate. Siguiente imagen. Siguiente imagen. A ver, ¿qué estará haciendo la niña? Fíjense bien. Chabela toma chicha morada. Chabela toma chicha morada. Repetimos la oración. Chabela toma chicha morada. Muy bien. Ahora practicamos en casa estas oraciones. Leemos primero, luego las escribimos y finalmente practicamos nuestro dictado.